Sí, buenas tardes. Mi nombre es Joaquín Villarón. Vengo en representación de la Casa de Salamanca. Soy el presidente. Es una casa que lleva ubicada en Leganés desde el año 83. Todo sin ánimo de lucro. Sabéis que ahora actualmente estamos en la Avenida de los Pinos sin número. La zona del hospital. Esta casa, pues como creo que cualquier otra, tiene varias inquietudes y actividades continuas. Que lo hará a continuación. Nos va a explicar José Luis, que es el delegado de Cultura. Lo que quiero decir es que nos dan las gracias al ayuntamiento por invitarnos a este acto. Que yo creo que es muy representativo y es una forma de que nos conozcan. Con la cual también nos sumamos siempre a participar en todos los eventos y todas las cosas que vengan en nuestro hombre. Nada más, os dejo con José Luis. Muchas gracias. Buenas tardes. Soy José Luis Lozano. Bueno, creo que la casa no precisa demasiada presentación. Llevamos 29 años y nos conoce sobradamente las actividades. Pero para principiar debo felicitar a la concejalía y a su delegación de festejos y participación ciudadana. Porque considero que en estas jornadas nos vamos a conocer, vamos a ver una serie de entidades o de asociaciones, los fines que llevan. Y de esta manera acicata más, creo yo, dentro del tejido social, que al conocernos podamos hacer algo conjunto. Es decir, aquellas entidades que entre unas y otras podamos aportar en esos fines o en ese camino a seguir. Pero es una de las formas que así nos vamos conociendo. Yo no conocía muchísimas de las entidades que aquí se han presentado. Bien, como decía el presidente, nacimos en el año 1983, en la primavera de ese año. Y las casas o los centros regionales, culturales, considero que se forman bajo ese manto de la necesidad al estar fuera de tu tierra. Yo no me considero emigrante. Creo que dentro de nuestro territorio es una traslación de una ciudad a otra, de un pueblo a otro, de personas. Porque aquí hablamos y nos entendemos todos muy bien. Y en este sentido es por lo que se forman esas asociaciones. Quizá por esa necesidad de paisanaje, de asociarse, de sentires, de tradiciones, de costumbres, que allá en su tierra las vivieron, las vivimos, desde niños, desde chiquillos. Pero cuando vas a otro lado te encuentras que en esta amalgama de culturas también es necesario que estén ahí dentro de ese tejido para fomento y desde luego cultivar ese ancestro de quienes nos trasladamos aquí. Llámese de cualquier provincia de España, en este caso a Leganés. Si algunas veces decían que Madrid era el hospicio de España, pues yo no sé si Leganés no llega a ser también un gran hospicio. Porque veremos aquí una cantidad de amalgama de culturas, de personas, de formas, de comportamientos. Pero en cierto modo lo que sí tratamos es de fomentar eso y de ser útiles en la andadura de la vida y del trabajo en este pueblo, en Leganés. Siento, no sé si se verá bien ahí, tenemos preparado un pendrive, pero las nuevas tecnologías también fallan. Antes las bicicletas de pedales no fallaban casi nunca. Cuando le ponemos un motor a veces se vería, pues eso no se ha pasado. Y hemos tenido que procurar, no sé si se verá algo o no se ve, del 2008 concretamente, pero bueno, en este sentido como nos conocéis. Y es verdad que ahí se hacen muchísimas actividades culturales, como cualquier casa o centro cultural que conocéis y conocemos en Leganés. Estamos cuatro casas más identificadas. Y en ella veré que se hacen ese tipo de eventos, de formación, de continuidad. De aquellos que han nacido aquí sigan manteniendo esas costumbres sin dejar de donde son, porque ellos ya han nacido aquí, por ejemplo, mis hijos y estas cosas, pero ciertamente que eso se siga. Si no, un pueblo pierde su identidad. Y creo que Leganés no ha perdido su identidad nunca, ni la va a perder, porque lo que sí considero que hemos hecho es aportar lo que nos traíamos en el zurrón de los recuerdos y dentro de esa cultura de cada rincón de España para exponerla aquí en Leganés, donde estamos, y allí en nuestras fronteras, donde procedan. Pero es que se hacen pues desde todo el carácter cultural. Están danzas, teatro, conferencias, exposiciones y excursiones. Serán clases de danza, para quien digo esto, ahora diré el porqué, de tamboril y gaita. Y todo esto dentro, además, de la participación ciudadana, que nos consideramos honrados de estar aquí en Leganés en ese sentido, es decir, participar en aquellos actos y actividades que sean precisas y necesarias para esto, para sentirnos más, conocernos más, ese tejido, el vernos por la calle y saber quiénes somos, no vernos sólo como una persona más que vivimos en Leganés. Y en este sentido, una vez expuesto esto, como ya además nos conocéis, el explicar aquí toda la andadura y lo que hemos hecho no procede, sino proyectos, no lo podemos poner, por eso que he dicho antes. Pero sí es verdad que lo que se precisa es la continuidad. Y a aquellas personas que amen y sientan la cultura, miren ustedes, alguien del rincón de España que sean, porque debo decir que esta casa es pluralista, es decir, hay socios y socias de cualquier rincón de España, hay de Galicia, hay extremeños, hay andaluces también, a pesar de que están aquí las casas, de las nueve provincias castellano-leonesas, de Madrid, etc. Quiero decir que, y de aquí de Leganés, nativos de aquí de Leganés, porque aman y sienten la cultura como cualquier ciudadano que quiera de verdad seguir caminando en este sentido. De ahí que aquellas personas que quieran y se sientan motivadas en ese carácter, en ese aspecto de la cultura, llámese, aprender danzas, tocar instrumentos como puede ser, el tamboril, la gaita, etc. Ser partícipes del grupo de danzas, del grupo de teatro, de la coral, el coro lo veremos aquí como en las otras entidades, el próximo domingo de 16, donde se hará esa cantata de canción navideña. Os tenemos las puertas abiertas y los brazos abiertos. Es decir, que no es provincialista, que no es ahí arrinconada, es que como son de ahí yo no me siento, porque ha llegado a suceder. Uy, es que yo no soy de ahí. Puedes evidentemente asociarte y puedes continuar, si te place, en ese sentir, en ese camino de ulterar. Ya no estamos en aquella tierra, estamos en Leganés, pero sí manifestarnos en ese sentido. Es decir, están las puertas abiertas para todas aquellas personas jóvenes, niños y mayores, hasta más de 100 años. Y allí os esperamos, si os place en este aspecto. Además, no solo se hace en ese sentido, también para divertimento. Es decir, generalmente los domingos, parte de los días de fiesta, para todos aquellos que quieran estar socios, evidentemente, pero es cierto que puede ir un familiar, puede ir un... Es baile con orquesta. Y en este sentido, aquí al lado, Julián Moreno Valverde, que es un gran músico, es precisamente el responsable de ese área de diversión, divertimento de la casa, y el técnico también. También, para que cada domingo puedan disfrutar bailando. Es decir, moviendo el cuerpo, y no estar solo sentados viendo la televisión allí. Miren ustedes, señores, considero que de poco más se puede hablar, puesto que con 29 años de andadura, como las otras casas que llevan, incluso más, ciertamente, con esto considero que os hemos explicado, y de verdad, os estamos esperando con los brazos abiertos, decíselo a vuestros hijos, nietos, que queráis, que no necesariamente hay que ser de allí, de Salamanca o de Castilla y León, para participar, ser partícipe y parte activa, dentro del tejido loranés, en la casa de Salamanca. Muchas gracias por habernos escuchado.